de la ciudad de la ciudad de Comenzamos en Perú, la subcomisión de acusaciones del Congreso aprobó este viernes un informe final contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria. La acusación fue presentada tras una entrevista en enero en la que el mandatario aseguró que consultaría con el pueblo peruano la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia. El informe fue aprobado por 11 votos a favor y 10 en contra, pero aún debe ser debatido por la comisión permanente y luego por el pleno del parlamento. Esta denuncia constitucional propone la inhabilitación de Castillo por cinco años a cargos públicos. A favor de la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria votaron congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Congreso y Acción Popular. En contra se pronunciaron las bancadas oficialistas de Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Democrático y Bloque Magisterial, así como Integridad y Desarrollo. También un legislador de Acción Popular. Señores congresistas, realizada la votación nominal, tenemos como resultado que el informe final de la denuncia constitucional ha sido aprobado por mayoría con 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutarlo acordado hasta el momento. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. El documento que recomienda acusar constitucionalmente al mandatario alega que Castillo incurrió en esta falta por considerar un posible referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia. El informe además propone que se le imponga una sanción de inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público. El informe pasará ahora a la comisión permanente para ser ratificado. Si es aprobada, puede derivar en un pedido para separar al presidente de su cargo. El mandatario, por su parte, dijo que esta decisión no lo amilana y seguirá adelante con su gobierno hasta el último día. No nos amilana. Nosotros acá estamos por el país porque antes que todo está el ciudadano, lo decía, y espero de que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano, no a las personas. Esta decisión se enmarca en el contexto de la aguda crisis política en Perú por recurrentes choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo cual una comisión de la OEA llegará a Lima el 20 de noviembre para atender puentes de diálogo entre ambos bloques. En las últimas semanas se han registrado protestas de seguidores y detractores del mandatario. Por un lado, los simpatizantes de Castillo piden el cierre del Congreso por lo que llaman constantes intentos por derrocarlo. Por otro lado, quienes no están conformes con su gestión y tampoco creen que deba seguir al frente del país por constantes escándalos de corrupción que lo involucran.